Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a Kado Kuru Poo. Sabemos que el Mishkan, el Tabernáculo, representa el cuerpo humano y los utensilios que llevaba dentro del Tabernáculo representan las partes del cuerpo. Ahora, vemos que en la parashah que finalizamos la semana pasada, la parashah de la semana pasada, que finalizamos ayer, en Zabat, encontramos que está escrito dos veces Tabernáculo. Menciona dos veces el Mishkan. En Éxodo, Shemove 38.21, dice, El Fekutei Amishkan, Mishkan, ¿sí? Amishkan, Mishkan. Se menciona dos veces. Estos son los cómputos del Tabernáculo. El Tabernáculo del Testimonio. Se menciona dos veces. O sea, claramente, si está mencionando, viene la teoría, está diciendo, estos son los cómputos del Tabernáculo que fueron contados. ¿Por qué mencionar, estos son los cómputos del Tabernáculo, el Tabernáculo del Testimonio? Si sabemos que ya, ¿sí? Que el Tabernáculo era el Tabernáculo del Testimonio. Porque tiene que dar hincapié a algo que ya conocemos. Sabemos que la teoría, cuando menciona algo, menciona algo para llamarnos la atención, para despertarnos, para decirnos un mensaje, ¿sí? Más profundo, un poco más profundo. Y vemos que muchos de nuestros sabios, ¿sí? Se han preguntado por qué la teoría escribió dos veces la palabra Mishkan en este versículo, ya que aparentemente, si hubiera, ¿verdad?, si hubiera utilizado una sola vez, no alteraría en nada el significado del mismo. Pero hay muchas explicaciones y vamos a ver dos de ellas. Una de ellas es posiblemente, es al duplicar que esta palabra, la teoría alude, a los dos santos templos que en el futuro fueron construidos y también destruidos, ¿sí? Y a causa de los pecados del pueblo israelí. Por otra ocasión, por otra parte, te ponemos también otra explicación, que es lo que es que la teoría se está refiriendo a dos tabernáculos, uno grande y uno pequeño, en el cual estaba el arca sagrado, ¿sí? Sabemos que el Aronacoides estaba, ¿sí? ¿Dentro de qué? De un tabernáculo, ¿sí? So, no estaba, no estaba afuera, ¿sí? Dentro de este, como un utensilio, sino estaba el Arca de la Alianza, estaba dentro de otro tabernáculo, ¿sí? Había uno grande y había uno pequeño. Y explica a nuestro sabio que cuando terminó de efectuar el recuento, ¿sí? De los materiales, Moshé, ¿sí? Le preguntó a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿Qué iba a hacer con todo lo sobrante, con todo lo que sobró? Porque sabemos que sobró, ¿sí? Sabemos que sobró bastante. Y vemos que Hashem, ¿sí? Le dice que construyera otro tabernáculo pequeño en el cual se guardaría el arca sagrado, ¿sí? Así que esta es la razón por la cual la Toira duplicó la palabra tabernáculo. Pero hay más. Esos dos tabernáculos representan algo en nuestro cuerpo. Como le mencioné, el miscar representa nuestro cuerpo y las manos, los pies, representan los utensilios de nuestro, ¿verdad? De miscar. ¿Sí? Así que vemos que para poder responder a esta pregunta, de acuerdo con el versículo que encontramos en la parasha Sha'aláh Bamisvá 539, ¿sí? Que es el número 1539, dice, no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos, tras los cuales ustedes se despían. Así que vemos que a partir de la última explicación que podemos preguntarnos qué necesidad había de construir otro tabernáculo para el arca sagrada, todavía hay más. ¿Por qué el arca sagrada fue elegida para ser cuidada en ese pequeño tabernáculo y no en otro utensilio, como, por así decir, la menora, ¿sí? Que es el candelado. Así que Hashem nos dice, ¿sí? Ese, ese pequeño, ese arón acuérdense, es el corazón. ¿Sí? Representa el corazón. Entonces vemos que Hashem nos dice que no debemos de ir tras los deseos de nuestro corazón y de nuestros ojos, tras los cuales ustedes se desvían. Tras de cuáles, los cuales la persona se desvía de los caminos de acá. Así que sobre esto dicen los baleín a más abusar que los ojos son con el comienzo de la transición ya que cuando los ojos ven algo prohibido, el corazón se siente seducido a transgredir y entonces la mente lo ordena a través del pensamiento a los miembros del cuerpo actuar en pos de ese objetivo. Por eso, ¿sí? La parasha nos enseña que nosotros podemos ser un 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 tabernáculo en miniatura o somos un tabernáculo en miniatura. Lo único que debemos de que santificarnos, santificar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros movimientos, santificarnos, utilizar todos los componentes que tenemos en el cuerpo para servir a cada oso. No para servirnos nosotros y para adelantarse, profanar el cuerpo, ¿sí? Con nuestros actos, sino utilizarlo para santificar el cuerpo y también el arma y poder servir a cada oso. Pero para eso, la persona necesita estar dispuesta a subyugarse. Algo que primero necesita trabajar con su orgullo. El orgullo, ¿sí? Es que es la peor cerradura que existe en el crecimiento espiritual de una persona. El peor. Es una cerradura muy fuerte de poder abrir. ¿Sí? Así que por eso vemos que para que el corazón no desee cosas prohibidas, es necesario que nos protejamos, ¿verdad? Protejamos los ojos para que no vean cosas indebidas y de esta misma manera también el corazón y la mente quedarán limpios y puros sin pensamientos prohibidos. Para que comprendamos que cuidarnos en este sentido es indispensable, vemos que Hashem nos muestra en nuestro mismo cuerpo que estos órganos son muy delicados y requieren cuidados especiales y permanente protección. Además, todas las otras partes del cuerpo están conectadas con ellos y dependen de su funcionamiento. Pensamos que por eso es que la persona nunca puede decirnos yo soy más fuerte, ¿sí? Yo puedo mirar y soy la persona más recta, la persona más que te controla su yesara. No te engañes. No te engañes. Hashem nos dice que tenemos que cuidar mucho el corazón y mucho los ojos. Los ojos te llevan al corazón, el corazón al pensamiento, el pensamiento a la Hashem. pero es en un abrir y cerrar de ojos y todo. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos. Sin darte cuenta y te domina. ¿Sí? Te domina yesara. Por eso hay que cuidarnos, cuidar nuestros ojos, que no entre nada por ellos, cosas que te llevan al corazón. por eso nos dice Rabino David Pintre con esto finalizamos, que ha sabido que los bebés necesitan un cuidado especial debido a que los huesos que protegen el cerebro están todavía separados y cualquier golpe puede ser muy peligroso. También la persona adulta debe cuidar su corazón para que no ocurra una tragedia. Esto nos enseña que estos órganos necesitan un cuidado permanente a cualquier edad y bajo todas circunstancias. Así que es decir que desde el nacimiento hasta la rejez es necesario cuidar físicamente a estos órganos y mucho más debemos hacerlo en los aspectos espirituales. Así que a partir de esto podemos entender por qué Hashem le ordenó cuidar el Arca Sagrada la cual dura en un pequeño tabernáculo además del que ya existía. Porque debemos cuidar el corazón. Hemos que cuidar mucho, mucho, mucho el corazón porque de él emanan la vida. Así que esto fue para enseñarnos que las palabras de la toira necesita un cuidado especial también al igual que el corazón y el cerebro por ser vitales para el funcionamiento del cuerpo. Tal como el cuerpo no puede funcionar sin el corazón y sin el cerebro tampoco la persona puede vivir sin toira y es la toira la que le otorga una vida auténtica a la persona. Así que de la misma forma, los cuidados especiales que Hashem ordenó por respeto al arca sagrada y necesita ser protegidos para no caer en el pecado que los aleja del camino correcto. ¿De qué manera la persona puede cuidar estos órganos tan importantes? Apegándose al estudio de la actividad. Apegándose a los cuerpos. ¿Cuántas personas no ignoran muchas cosas? Estoy al lado de Dios. Estoy bien, Baruch Hashem. Estás al lado de Dios. Pero podría estar mejor. Podría llegar a estar mejor cuando cambiamos nuestros nuestras formas de vida. Cuando cambiamos nuestras actitudes, nuestras cualidades, las mejoramos. Cuando vamos perfeccionando nuestro camino. Cuando vamos cambiando ese camino que queremos un camino de bien, un camino entonces el camino de bien no se va a formar con la magia. porque a Hashem no le gusta la magia. Se va a formar con do. La persona decía cambiar. Pero para yo saber cambiar y para poder decir que yo realmente amo a Dios, entonces aprendí a estudiar la actividad. Pero no solamente estudiar la actividad. Es vivir la actividad. Es grabar las cosas en nuestra vida. Así como la persona se graba la maldad, así debe de grabarse la actividad. Hay personas que cuando ven algo malo se lo graban rápido. Ahí se quedó y están piensas, piensas. Pero la actividad debe de se le hace difícil grabar. Se le hace difícil grabar. ¿Sabes por qué? Porque la vida cuesta trabajar. La recompensa de la nada más no es sencilla. A Hashem no se la va a dar muy sencilla. Primero se la dio muy sencilla a Dan Arizón. Ahí le puso el árbol de la vida y que él quiso el árbol del bien del mal. El árbol de la muerte y el árbol del conocimiento. A Hashem ahora nos dice ¿quieres Solana va? ¿Quieres mundo venidero? Muy bien. Ahora refuérzate. Tienes que trabajar fuerte para alcanzar el mundo por favor. No es algo que se te va a hacer fácil. Hashem mismo te lo va a poner nos va a poner el camino más difícil cada vez más difícil. Pero cuando la persona quiere realmente buscar a Dios el camino no se le hace difícil se le hace muy sencillo porque acá Dios sabe a quién realmente las personas que le gustan realmente de verdad. Y por eso Hashem entonces le saca lo difícil y lo ayuda a caminar. Pero la persona que no tiene el caduz no solamente se le hace difícil lo sienten imposible. Así que al respecto está escrito no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos. Es decir que el cuidado de los ojos y también la pureza del corazón son la condición previa para proteger y poder apegarnos verdaderamente a la tuiga y a los caminos del temor a Dios. Hay algo que es muy importante Hashem nos ayuda en todo esto pero hay algo que no nos puede ayudar que es el temor a Dios el temor así que eso es lo que tenemos que trabajar mucho aprender a tener temor de Hashem y así de verdad y buscar realmente el verdadero éxito que es servir al Santo Bendito. Que tengan de Monsatá la que los cuide y nos veremos a los que desean participar con el tema con la continuación de las puertas de la Criptitud. Nos veremos pronto. Un abrazo.